Nos gusta la tecnología, estrenarla, tocarla, recibirla, sentirla. Y es cuando la usas cuando te hace la vida más fácil. En Catwin, una vez al año, tendrás unas ofertas irrepetibles. Te esperamos este 27 de noviembre en el Black Friday de Catwin. Las mayores ofertas del año en Apple solo un día, solo en Catwin. Por primera vez en Catwin, 10% de descuento en iPhone. 20% de descuento en iPad y Mac. 15% de descuento en accesorios. Y 10% de descuento en Apple Watch. Consulta en Catwin.com nuestros horarios especiales a partir de medianoche. No te pierdas las mejores ofertas de Black Friday en Catwin, tu tienda Apple.